Hablemos del fraude que fue la obra más cara de toda la historia. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte. El día de hoy vamos a analizar profundamente la obra que rompió récord en el 2017 como la más cara del mundo cuando se subastó por nada más y nada menos que 450 millones de dólares. Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci. O disque de Leonardo da Vinci porque hasta la fecha se sigue sin saber si realmente esta obra es del artista renacentista. Pero antes te quiero recordar que si a ti te gusta ver este tipo de videos, analizar obras, saber chismes de artistas, que si es, que si no es, que como entiendo estas pinturas, dale suscribir al botón de suscribir, prende las notificaciones, síganme en mis redes sociales que ahí les comparto contenido diario y en todos lados me encuentras como Hablemos Arte. Y ya, una vez dicho esto, vamos a empezar. Esa subasta fue histórica, fue noticia mundial y todo el mundo perdió cabeza cuando se enteró que una obra se vendió a casi medio billón de dólares. Fue una tremenda locura. Pero en fin, aquí no vamos a platicar tanto de la subasta porque ese chisme ya te lo pasé en el episodio del podcast de esta semana. Te voy a dejar en la descripción, en la cajita de descripción, la liga para que lo vayas a escuchar si estás interesado en quién la compró, dónde está ahorita, cuál fue el chisme de todo eso, por qué se leó tanto el precio. Aquí quiero que entremos en detalle en la obra, que la analicemos y que juntos tú y yo, basándonos en opiniones de expertos, saber si en realidad sí le pertenece a Leonardo da Vinci o si fue un fraude. Cuando la obra recién se subastó, ya había este dilema entre historiadores y expertos que decían sí, sí es de Leonardo, no hay duda de ello, pero había todo este grupo aparte que decía estás en drogas, no hay manera que sea Leonardo, esto es una falsificación, es una copia, le pertenece al taller de Leonardo o la obra nunca existió, en fin, un debate eterno. Imagínense esto, la gente ya sabía antes de la subasta de todo este dilema y como quiera los compradores les valió gorro que les dijeran oye, ¿sabes qué? Igual y no la compres porque no es nada seguro. Total, se hace la venta, pasan los meses y este debate siguió creciendo y cada vez más gente le metía su cuchara. Así que vayámanos por partes, hay gente que dice que la obra nunca existió por Leonardo da Vinci que fue obra de alguien más, pero sí existe récord de que Leonardo da Vinci pinta un Salvatore Mundi. Joan Snow, ¿qué? Joan, 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 Joan Snow Smith fue la experta que saca un artículo académico donde demuestra toda esta documentación y papeleo de que hubo registro que Leonardo da Vinci en 1507 recibió una comisión del rey de Francia del momento, Luis XVII, que hizo sus pagos entre 1507 a 1511 y Leonardo termina la obra en 1513. También tenemos como evidencia estos bocetos increíbles que son de Leonardo da Vinci donde vemos cómo empieza a investigar cada mano, el pliegue, la ropa, cómo acomodarla, la exploración de la túnica del Cristo, pero si tú comparas estos bocetos, esta exploración con la obra original que se vendió en Cristis, no coincide, porque la mano ni la ropa están en la misma posición. Pero bueno, ahí no hay duda, nos queda claro que sí la obra existió, que hay pruebas para verificarlo, para comprobarlo, pero esto nos lleva a un grabado excepcional y que de ahí empieza como el conflicto. Un grabado hecho con la técnica de agua fuerte por Wenceslaus Hollar, hecho en 1650. Esto fue 137 años después de la obra de Leonardo. Para entender la importancia de este grabado y cómo tiene que ver mucho con la investigación que vamos a hacer en este video, quiero explicarles tantito si no conoces cómo funciona la técnica de agua fuerte. Antes de que existiera este proceso de impresión moderna, era una práctica muy común reproducir grabados de obras originales para hacer una reproducción más amplia, para poder venderlas a la realeza, para que más gente conociera la obra. Lo que hacían era agarrar un pedazo de metal, ya sea cobre, bronce, acero, lo que sea. Ponían una capa de barniz sobre esta superficie, que era un tipo de cera, para después ahí hacer una copia de la obra en cuestión. Después le vertían un ácido encima para que deshicieran las partes en donde habías dibujado. Esto en pocas palabras hacía una especie de estampa, lo que conocemos hoy como una estampa. Y cuando le ponían la pintura encima, ya lo podían pasar directamente al papel y se hace una obra directa. Este grabado de Hollar es clave para entender a los que dicen que la obra no le pertenece a Leonardo da Vinci. Y aquí te da por qué. Porque Hollar firma y fecha su obra con una inscripción en latín que dice Leonardo da Vinci lo pintó. Queriendo decir que Hollar hizo una copia del Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci. Entonces, a la hora que tú comparas este grabado con la obra que se vendió en Christie's de Salvatore Mundi, no coincide. Es bien fácil darte cuenta que número uno, los ojos ni siquiera están viendo en la misma dirección. Y número dos, la barba en el grabado es muchísimo más detallada o es más obvia que en la pintura. Lo que nos lleva a la pregunta de si el grabado se hizo directamente de la obra de Leonardo da Vinci, ¿por qué es tan diferente? Lo que Martin Kemp dice, que Martin Kemp es alguien que tenemos que conocer si queremos hablar de la obra de Leonardo. Porque es uno de los expertos líderes en Leonardo da Vinci. Es el personaje que más le ha dedicado estudios, le ha dedicado tiempo, mil y un libros. Entonces, bueno, él es como el experto de expertos. Y él dice que hay mil y un copias del Salvatore Mundi. Anexo, evidencia. Entonces, que no hay prueba suficiente ni 100% confiable de que este grabado de Hollar se haya hecho de la original, que puede haberse hecho directamente de alguna de estas copias. Y ahora sí viene la parte interesante. Si todavía esto que te dije no se te hizo como mente explotada en este momento, te voy a dar las razones por las cuales la mitad de los expertos están de acuerdo que sí es de Leonardo y que pueden hasta afirmar con sangre que sí es. Y la otra mitad dudan de su originalidad. Aquí es donde ya quiero que tú te metas más en papel de investigador, de científico... No, ¿cuál científico? De detective. Y me ayudes a llegar a una conclusión. ¿Será o no será? ¿A qué team le vamos? ¿A los que dicen que sí es o a los que no? Número 1. La cara y el cuello. Dicen que la cara de Salvatore Mundi es la evidencia más clara y más confiable de que estamos hablando de una obra de Leonardo da Vinci. Porque coincide perfectamente con toda la exploración de todas las caras que hizo en su obra. En ella vamos a ver la técnica del esfumato utilizada a la perfección, que sabemos que esto es como característico de la obra de Leonardo, donde utiliza capas muy, muy delgadas de pintura para llegar a este efecto borroso y difuminado. Esto es algo que vamos a ver en las obras de La Mona Lisa, San Juan Bautista, La Virgen de las Rocas, en fin. Tan seguros están de esto que cuando tuvieron sus primeros acercamientos, Robert Simmons, que es un comerciante de arte y quien encuentra la obra en el 2005, encargó que se hicieran unos exámenes de rayos X y pudieron ver que tan solo en la cara había 17 capas de pintura y que hay algunas tan delgadas que ni siquiera este aparato las puede ver, pues ver. Esto afirman que ningún otro artista lo podía hacer y lo estaba haciendo en el momento. Los que difieren y dicen que no es trabajo de Leonardo, dicen que nos fijemos en el cuello, que es prácticamente inexistente y que esto nos demuestra que no coincide con el estilo de Leonardo, porque si tú ves en otras obras, están bastante definidos, detallados y se ve clarísimo que hay cuellos, ¿no? De hecho, hay un experto llamado Frank Solner de la Universidad de Leipzig, no me juzguen por cómo pronuncio los nombres, pero él se venda uno de los comentarios que se me hace más espectacular en mi opinión y se hace referencia a las proporciones de la cara. Dice que si tú dibujas una cruz en medio de la cara del Cristo, te puedes dar cuenta que los ojos no coinciden en la misma raya y que esto es un error que solamente un practicante o un seguidor de Leonardo haría, que no hay manera que Leonardo comete ese error. También que la nariz está muy, muy alargada y que no se ve real. Número dos, el pelo, que esta sí es mi parte favorita, porque en donde tú busques que si la obra es de Leonardo o no, lo primero que te van a decir es, fíjate en el pelo, por favor ve el detalle de esos rizos, los curlies, el enchinado del pelo, nadie lo puede hacer como Leonardo. Y difiero, porque aunque sí estoy de acuerdo que Leonardo da Vinci ha sido unos rizos increíbles y hay miles de expertos que también dicen lo mismo, los expertos piensan igual que Roberto. Bueno, en fin, ha sido unos rizos increíbles, pero número uno, se ha comprobado que estos rizos son muy fácil de copiar por aprendices de Leonardo del momento. Y número dos, hay evidencia y hay obras que tú y yo podemos encontrar en Google de otros artistas que los hacen de la misma manera, ya que era un elemento muy popular en el arte italiano. Aquí les vuelvo a anexar la evidencia. Tenemos obras de Verrocchio, de Tobías y el Ángel, de Durero, de Giovanni Voltrafio, que él era un... no sé si ni siquiera estoy diciendo los nombres bien, pero bueno, ustedes me están entendiendo, aquí va a estar en pantalla. Voltrafio, Voltrafio, suena bien feo. Giovanni, pues. Giovanni fue un seguidor de Leonardo y hay muchísimas obras que las puedes confundir por él, digo nosotros los mortales. Y hay algo muy interesante y hay un video que hace Jerry Salts, que él es uno de los críticos de arte como más populares, porque es bien duro, es bien directo, súper juzgón, no se anda con rodeos, y sacó un video desacreditando que esta obra era de Leonardo. Y una de las razones que dices, ok, digamos que Leonardo sí pintó el pelo, ¿no? Que esto es nada más esta eminencia lo podía hacer. Pero que bien fácil Leonardo pudo haber estado viendo uno de sus aprendices, se desesperó por ver el mugrero que estaban haciendo y que agarró el pincel y les dijo, bueno, déjame lo hago yo, ¿no? Esto como quiera significaría que Leonardo la tocó, pero no le pertenece a él. Número tres, la mano. Esta mano en forma de bendición, Martin Kemp es uno de los que dice, y sus colegas, que es otro de los elementos más característicos en la obra de Da Vinci. Y que coincide anatómicamente con todas las manos que Leonardo hizo durante su carrera. ¿Qué opinamos sobre esto? Digo, les puse aquí las imágenes en pantalla, pero quiero que me digan si es o no es. Digo, por lo poco que sabemos, pero está padre adivinar y divertirnos. Ahora sí vamos con el número cuatro. Nuestro penúltimo punto de los cinco que vamos a tocar es la posición. Y este es el único en el que yo estoy completamente super archi recontra, de acuerdo con los que dicen que no es de Leonardo. Porque Leonardo jamás, jamás, de los jamases, pintaría un retrato frontal. Y te estarás preguntando, Roberta, ¿por qué dices tú eso? Porque es la manera más fácil, más sencilla y más simple de hacer un retrato. Y sabemos que Leonardo es todo menos una persona simple. Hay muchísima evidencia de sus obras, de cómo voltea los cuerpos de estos retratos para crear una composición muchísimo más dinámica y compleja para demostrar técnica y habilidad. De que él podía hacerse unas poses impresionantes. Aquí les va una comparación para que lo podamos ver, hacerlo más visual. Comparemos la obra de San Juan Bautista con la de Salvatore Mundi. Se hicieron durante las mismas fechas. Y quiero que vean, por favor, la complejidad de la posición de San Juan Bautista. La mano, el torso, las líneas que esto retrata. Es impresionante. No, no, no hay comparación, pues. Pero si te quieres ir con una muchísimo más simple, que no se ve tan complicada, con la mano casi torcida, vayamos con la Mona Lisa, que es una obra un poco más sencilla. Sencilla, ¿verdad? ¿Quién puede hacer la Mona Lisa? Está rotada en tres cuartos también. Oigan, y estamos hablando que durante estas fechas, Leonardo se llevaba de las greñas con Miguel Ángel. Era su archienemigo, era su competencia número uno. ¿Cómo es posible que Leonardo pintaría un retrato otra vez tan simple cuando estaba compitiendo con Miguel Ángel? Entonces, lo que dicen estos expertos es que esto es un error de principiante, de alguien que quiera hacer una obra sencilla y que no le tome mucho tiempo. Pero también tenemos que ver el otro lado de la moneda y los que dicen que sí es de Leonardo lo defienden diciendo que esta posición frontal solamente genera más tensión, que cortar el cuerpo de esa manera y hacer este close-up de tener al Cristo tan de frente, es una manera de elevar el drama junto con el fondo que vemos oscuro y vacío. Y número cinco, punto decisivo en nuestro debate, la esfera. De seguro este punto ya medio te lo sabes porque fue de las cosas más habladas en su momento, pero aquí estoy a punto de soltarte una bomba catastrófica. La esfera fue la última gota que derramó el vaso para los expertos que decían que no era de Leonardo porque el reflejo del orbe no está distorsionado y que si tú agarras una esfera de cristal vas a ver el cuarto en el que estás volteado o al menos un poco alterado. Recordemos que Da Vinci era un científico, un genio y un experto en la óptica y la luz y que no hay manera que esto se le fuera a pasar por desapercibido. Pero tenemos el otro lado a Walter Isaacson que te puede sonar conocido porque es uno de los historiadores más top del momento. Ha hecho muchísimas biografías de Albert Einstein, Steve Jobs, Leonardo Da Vinci, en fin. Él dice que esto de la esfera fue una decisión consciente de Leonardo y especula que Leonardo sintió que una representación tal cual de cómo sería la bola de cristal nada más distraería al espectador. O en sus palabras que estaba tratando de sutilmente impartir una cualidad milagrosa en Cristo y en su orbe. Pero adivinen qué. Adivinen qué. Pues que sale un estudio hecho por unos expertos de óptica en la Universidad de Cornell y dicen en este artículo académico, se los voy a poner en la descripción para que lo vayan a leer. Está larguísimo, pero bueno, si a alguien le interesa para que se meta tantito ahí. Dicen que la bola no está sólida, que está hueca y que por consecuencia la imagen no tendría por qué distorsionarse. ¿Qué tal? That tea. Ay, está frío. Roberta, entonces, ¿qué me estás diciendo? La obra es o no es de Leonardo. Nadie sabe, compadre. Nadie, nadie, nadie. Porque siempre habrá un experto con otra opinión. Pero creo que esto es lo padre y lo increíble de esta obra, lo que nos podemos llevar de esta investigación y de sentirnos como... ¿Qué? Investigadores y detectives. Lo padre es que ni tú ni yo pagamos medio billón de dólares por una obra que ni siquiera puede ser 100% de Leonardo da Vinci. Y que tú y yo estamos bien a gusto en nuestras casas juzgando desde la comodidad de nuestro sillón. Pero ya en serio creo que esto es lo valioso de esta investigación. De seguir haciendo preguntas, de seguir buscando, ya sea en Google o que te compres un libro, que te hagas un experto tú mismo a tu manera en Leonardo y que eventualmente llegues a una conclusión. Creo que solo así es como verdaderamente podemos dar una opinión válida. Martin Kemp, de hecho, dice en una entrevista que cuando llega gente a decirle que él cometió un error en haberle adjudicado esta obra a Leonardo da Vinci, dice que ni les presta atención porque nunca les dan una justificación o fundamentos válidos para esa opinión que la gente tiene. Así que él por mientras sigue en espera de que alguien con los conocimientos necesarios llegue con él a decirle que cometió un error. Dime en los comentarios qué piensas tú. Si tú crees que es de Leonardo y por qué. Creo que esto es lo padre. Vamos a hacerle caso al Martin Kemp. Vamos a ponernos en nuestro papel de espectador que ya sabemos y conocemos tantito más. ¿Crees que es de Leonardo? ¿Crees que es de un aprendiz? ¿O crees de plano que es un fraude, que es una falsificación de alguien que no tiene nada que ver con el artista? Voy a abrir debate para mi team secreto aquí abajo que me dejes tus comentarios, tu opinión y voy a estar contestándoles a todos. Y por último, si estás interesado en saber más de la subasta y cómo fue que todo se llevó a cabo, ¿dónde está la obra ahorita? Porque, oigan, ese es un tema, es un tema. Sé que esto de Salvatore Mundi se ha hablado muchísimo y lo puedes encontrar en Google probablemente, pero yo de verdad no he encontrado como una sola fuente que te diga absolutamente todo. Creo que el podcast salió muy, muy padre y quiero que lo escuchen, entonces a ver qué opinan también de eso. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta esta última parte del video. Me la pasé increíble investigando, batallé muchísimo. Fueron semanas, semanas de poder recopilar esta información y como yo también pensar, o sea, saber qué es lo que pienso, si sí es o si no es, en fin. Así que bueno, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Te mando un abrazo muy, muy fuerte a donde quiera que estés y ya sabes que, como siempre, hablemos arte la próxima semana. Salud, terminamos. Lo creía imposible, se logró. A descansar.